Aunque veo perfilado también a Carlos Llenado Le pasa por encima, le pega a Rivera Galázar ¡Claro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De América! ¡Gol! Jamilson Rivera Sexto gol en torneo postobón La bola que roza en la barrera Y termina dentro de la portería en el minuto 3 de la etapa inicial ¡Hincha americano! ¡Celébralo! El gol lo hizo Jamilson Rivera Y en Winner Sports el canal que todos queremos 0-1-1 América Comenta Chalo González Apenas muy tempranito advertíamos nosotros Si pasa la barrera Jamilson la mete Para jugar a la derecha Si arriba Mario Ramírez para meter el servicio ¡Qué lindo jugador individual! Mete la pelota hacia atrás Mete el balón hacia el medio ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Pelota el primer palo de Mario Rodríguez Gran pase al medio Y se le adelanta a todo el mundo en palomita Para poner dos minutos más tarde la igualdad ¡Hincha tulueño! ¡Celébralo! El gol lo hizo Carr El jugador José Castillo Y en Winner Sports el canal que todos queremos 1-1-1 América Comenta Chalo González ¡Qué bueno! ¿Cómo arrancó este partido de animoso? ¿Cómo arrancó de bueno? Como nos gusta a nosotros Fútbol con goles Para eso está el fútbol Como espectáculo Equipos que salen a buscar goles Equipo que salen a buscar goles